Javier García Llevo en mi pecho ardiente una pasión Como una flor marchita en mi corazón Busco los tibios besos que tú me diste Para alcanzar la angustia de mi vivir Busco los tibios besos que tú me diste Para calmar la angustia de mi vivir Ya no dejes que sufra mi pobre alma En la prisión perpetua de mi dolor Siendo la estrella misma de mi existencia No importa que mi vida muera por ti Siendo la estrella misma de mi existencia No importa que mi vida muera por ti Siendo la estrella misma de mi existencia No importa que mi vida muera por ti Siendo la estrella misma de mi existencia No importa que mi vida muera por ti No importa que mi vida muera por ti No importa que mi vida muera por ti Siendo la estrella misma de mi existencia No importa que mi vida muera por ti Gracias.